El Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos del CONALEP amenaza con tomar las instalaciones del plantel a partir de este miércoles en caso de que la dirigencia del plantel y la delegación estatal no dé una solución a sus demandas. El plazo que puso la dirigencia sindical es de 12 horas para que se resuelva este tema. Así lo dio a conocer el delegado suplente David Rangel Aguirre. No se está respetando los derechos de nuestros trabajadores. No pedimos de más, lo único que pedimos es lo justo. Entonces, esta señora nos promete, nos dice hoy y mañana cambia de parecer. Entonces, creo que somos personas profesionales y debemos de establecer una postura como tal. Entonces, si esto continúa, si la problemática continúa, yo creo que vamos a llegar a medidas más drásticas, que sería plantarnos y no nos vamos a quitar hasta que se vaya. ¿Están considerando también el tomar las instalaciones del plantel? Es una posibilidad que estamos a un 80%. Yo creo que tenemos como 12 horas más o menos. De hoy a mañana se tomarían esas medidas. Lógico, tenemos que consensar con la base. Por esta situación se manifestaron en el marco del homenaje que se llevó a cabo para iniciar de manera oficial el semestre de agosto-diciembre de 2017 y decidieron no impartir clases hasta que sus demandas sean solucionadas. Todo esto provocó que muchos alumnos del plantel no tuvieran clases. Ya tiene con anterioridad que la directora ha venido haciendo anomalías en cuanto a la carga horaria y a los horarios. Posteriormente nosotros le brindamos a ella una propuesta de nuestro horario, de nuestra disponibilidad y qué módulos podemos dar. Más sin embargo, por lo que hemos visto, no se ha respetado como tal esa disponibilidad y esos módulos a los cuales los docentes ya tienen muchos años de edad. Entonces, viene gente nueva y a esa gente nueva se les dan esos módulos en cuanto tenemos gente capacitada y de años de servicio en el plantel. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la consecuencia de esto? Pues que la educación no sea de calidad aquí en el plantel. ¿Por qué? Porque tenemos docentes capacitados y esos módulos que tienen esos docentes capacitados se les dan a otros docentes nuevos y pues lógicamente que se pierde esa calidad en la educación. Algunos de los alumnos manifestaron que personal sindicalizado les entregó unas pancartas sin informarles de qué se trataba. Ante esto, trabajadores de confianza tomaron fotografías a los alumnos, quienes llamaron a sus padres de familia, pues tenían el temor de que los fueran a expulsar del plantel. Cabe recordar que en el mes de febrero se dio un conflicto en contra de la directora del plantel por parte de ambos sindicatos, además de un grupo de estudiantes que también exigían la destitución de la docente. Lo que pasó es correcto, se pedía la destitución de la directora al inicio del semestre de febrero, junio, julio, perdón. Y hubo por ahí algunos acuerdos, pero aún así nosotros firmamos bajo protesta. Posteriormente vino un disgusto y una problemática con los alumnos, a lo cual también se pedía la salida de la directora. Ya van dos ocasiones. Platicábamos con el representante estatal de Conale. Lo que podemos ver es que no sé si no quieren cambiarla, no quieren destituirla o cuáles son los intereses que se persiguen. Porque la problemática sigue. Pareciera como que no nos están tomando en cuenta. Para Red Informativa reportó Jorge Acevedo.